Dios, nos debemos, dice la palabra del Señor, que la dignidad, cuando uno está más, si, hermano, al contrario, está más muerto, está más lleno del Espíritu Santo, y por eso te dice el Señor, bácate mi gracia, la salvación nosotros la encontramos, hermano, por la gracia del Señor, la salvación viene a nosotros por gracia, no por obras que hayamos hecho, porque por las obras que hemos hecho, hermano, merecemos ir al infierno, ¿por qué? porque todos somos pecadores, no hay injusto ni en uno, todos somos pecadores, no hay injusto ni en uno, hermano, pero dice el Señor, bácate mi gracia, dice el Señor, bácate mi gracia, dice el Señor, por lo cual el amor de Cristo me gozo en mi debilidad, hermano, no te quises con la cara amargada, como si haya chupado el limón, hermano, debe estar gozoso, es un gozo, tener a Cristo en nuestro corazón, no es fácil servir al Señor, vas a tener tribulaciones, vas a tener persecución en tu vida, lo más, lo más, dice el Señor, bácate mi gracia, ¿cuántas veces nos vas a tener acosado, hostillado, ves que eres aleluyo, eres hermanito, y no por eso, por lo que te dice el hermano, te has cambiado de casa, ahí sigues, no estás cambiado de colonia, ahí sigues, seguimos, porque el Señor está con nosotros, en el versículo 5, hermano, nos dice el versículo 5, nos dice la palabra del Señor, de tal nombre me engliraré, pero no de mí mismo, en nada me engliraré, sino inigilidades, hermano, con gracia Dios no puedo hacer mucho, pero con mi nombre nada, yo no soy nada, hermano, no somos nada, todo lo que somos, se lo debemos al Señor Jesús, amén, todo lo que tienes en tu vida, se lo debemos a Dios, tú y yo hemos batallado bastante en la carne, esta dificilidad, ay, cuántas veces nosotros hemos dicho, ya no puedo más, yo voy a entrar a la toalla, ya no quiero saber más, y dice, ya no puedo, ya no puedo, hermano, lo que dices, tomas puertas y sales a la verdad, puedes comer la libertad, nosotros que hemos salido de ese negro pasado, nosotros que, digamos, nos quedamos atormentados en las drogas, ya no puedo, ya hasta aquí llegué, Dios no dio puertas, Dios no dio puertas para tener la victoria, cuando eres más débil, eres más fuerte, estás más fuerte, simplemente, no puedo decirles, en mi casa tengo problemas y problemas, y miren, para la falta de Dios, las limitas espiritualmente, las energías, ¿no? hay muchos, hermano, hay muchos, en el capítulo 12, en el capítulo 12, versículo 1, nos dice, ciertamente, no me conviene gloriarme, ¿verdad? ciertamente no me conviene gloriarme, ¿por qué, hermano? ¿por qué, hermano? para gloriarme, ay, es que yo, ¿por qué esto? yo, no, 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 es pecado, a gloriarse, ¿sí? Hoy, nuevas criaturas, hoy, ¿sí? Dice la palabra que se nos ha hablado. Dice la palabra que se nos ha hablado. Marciano vive, marco yo, marco de Cristo vivo. Lo que vive en tu palacar es como lo vivo. Yo le voy a servir con toda mi vida. Hay una frente, hay un problema. Hay una percepción aquí con mi obrero. Yo no sé las cosas como le digo. Pero no por eso me muero. Yo seguí. Hoy cuando se la ruta se repartieron, hermano. La tristeza. Un por un lado, otro por otro. Y pelearon, hermano. Esa es la... Mi carne me decía, vamos a ir trabajando, vamos a ir trabajando. Dios oye. Dios oye toda la oración. Dios oye toda la oración. Todas las súplicas que necesitamos. Amén. Hermano Joaquín, el señor no estuvimos trabajando. La semana con semana. Y después... Voy a dejar la ruta. ¡Eh, por señor! ¡Hasta te digancia! ¿Qué más quieres? Lo atendía bien, pero lo tengo bien alimentado. Lo tengo que echando las carnitas. Y soy helado. y ahora nos dejamos a su momento ahí está quedando alimentando yo no sé si también te veo gloria gloria es pecado hermano gloria es pecado también 2, 4, 0 pero 5 o 3 hermano pero hay una de las cosas que Josué dice en el versículo 5 y dijo Josué al pueblo santificado porque Jehová hará maravillas mañana habrá maravillas hermano pero hermano pero tú crees que Dios puede usarte con la libididad que tienes con esa libididad que tenemos que poner deseado por las cosas que están en el mundo hermano tú no te puedes usar así ¿verdad? aquel hombre que todavía te engaja a su esposa o la esposa que tú le engaja al esposo o el hijo que todavía está mintiendo hermano Dios no es sagrada Dios no es sagrada de eso Dios no es sagrada de eso Dios no es sagrada de eso el hombre que le dio que reconoce eso es sagrada de Dios eso es sagrada de Dios a mí el hombre que es hombre de adentro eso es sagrada de ese señor es muy cruzante ciertamente regresamos a segunda de colombia 6 hermano los obreros no es sagrada no es sagrada el 616 y de acuerdo hay un templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo de Dios como dijo Dios dijo habitaré andaré entre ellos y seré su Dios y seré su Dios hermano el Señor va a andar entre nosotros está con nosotros hermano déjame decirte tenemos los problemas día con día pero déjame decirte la propuesta del Señor dijo Dios con nosotros viene con nosotros el Señor está por su gracia la gracia son merecidas pero las tenemos en la ciudad por luego las obras que hemos hecho delante del Señor nos dice a Dios ahí que están encontrando de inmunidad muy muchísimo lo dice aquí ignoraste vuestros cuerpos el templo de Dios entonces se sentó presentaron vuestros cuerpos en sacrificio delante del Señor ni mancha alguna yo les enseño a la loca como está nuestro cuerpo creo que ya tenemos la mitad negro y la mitad blanco así es somos como el hombre del pobre ánimo que estamos a casarnos con cualquier viento de la doctrina ay es que ya me sacaron la iglesia aquí el pastor me dijo de hecho ay hermano ya fue mi lugar favorito que me he hecho mi sueño ya no voy a la iglesia eso te pasa porque eres ¿por qué? porque te has apartado de la santificación del Señor de su de su presencia te has apartado de su presencia